El auténtico canal informativo de toda la familia evertoniana, estamos aquí con nuestro presidente, don Antonio Bloise. Don Antonio, hemos terminado recién de ver la presentación de todos los jugadores, los nuevos refuerzos de este Everton 2010. Usted como presidente de nuestra gloriosa institución, su sentir. Primero el sentir mío es la alegría, primero por la cantidad de hinchas que estaban acá. En fondo uno siempre de alguna manera trabaja pensando en que la gente esté contenta. Yo estoy feliz que hayamos podido terminar todo el proceso de contrataciones, faltando solamente el delantero. Y que no sale entre dos jugadores que ustedes ya saben. Así es que vamos a partir la pretemporada, obviamente, prácticamente con el plantel completo. Y espero que la hinchada nos acompañe durante todo el año, que en las buenas y en las malas, tal como despidieron al equipo cuando perdimos 2-0 con la Universidad Católica. Que realmente esos son los momentos que uno tiene que recordar, los bonitos momentos que uno recuerda como hinchas del club. Así es que ojalá ese mismo espíritu con el cual cerramos el capítulo del año pasado, acá en Sausalito, se mantenga. Se mantenga por el resto del año que viene y que en los momentos difíciles apoyemos y en los momentos buenos celebremos. Don Antonio estamos fin de año, época de evaluaciones. ¿Su evaluación de este año que se nos gasta? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No, como es esto me quedé con gusto un poquito a poco. A mí creo que podríamos haber logrado el primer semestre el título. Se nos escapó un poco en la semifinal con la UBA allá en Santiago. Es Copa Libertadores y creo que también merecimos pasar la segunda fase. O sea, también me quedé con gustito a poco. Y con la Universidad Católica, siendo bien honesto, creo que nos faltó un poquito de poder ofensivo. Y que es lo que de alguna manera nos motivó ahora a buscar los esfuerzos de la mitad de la cancha para adelante. Así es que me quedé con una espinita clavada ahí que creo que podríamos haber hecho mal. Usted siempre ha dicho que Betton está trayendo proyectos jóvenes y uno de esos que ha traído grandes resultados ha sido Blandro Delgado. ¿Qué opina usted de un gran jugador que se nos va en este minuto de la española? No, ahí lo acabo de despedir delante de todos los jugadores, tal como él llegó en su momento como un absoluto desconocido. A Berto Andeña Maro hoy día se da como una figura emblemática de la institución. Eso mismo de alguna manera que sirva de ejemplo a Lisandro Enrique, a Antonio Rojas, en general a Montesinos. Jugadores que están llegando hoy día con el mismo cartel que llevó Leandro en su momento. Y esperemos que acá tomen el valor que corresponda para que ellos puedan de alguna forma salir también de acá y que en fondo dejen una huella en el torno. Pero fundamentalmente también quiero tratar de comentarles que hay cinco o seis jugadores que subieron al primer equipo de la edición inferior. Creo que ese es un hito súper importante porque Berto durante años tenía un proceso prácticamente estancado en la edición de inferiores. Y hoy día vemos después de tres años que nada, que ya estamos teniendo frutos y frutos importantes. Don Antonio, ¿algunas fechas confirmadas de presentación del plantel? Bueno, hay un partido entre el 8 y el 9, creo que después otro partido por ahí por el 14, el 15 y otro por ahí por el 18. Está el lanzamiento de la camiseta, creo que va a estar por ahí por el 5 de enero. Están todas, algunas cosas todavía por confirmarse, seguramente Waldo Silva ustedes lo pueden ver. Y hacer un llamado a través de Pasión de Cerro para que no maten tanto a Waldo Silva. Waldo Silva es un funcionario del club que trata de hacer su mayor esfuerzo siempre en tratar de hacer las cosas bien. Acá muchas veces se malinterpretan las cosas y se ataca a gente que de alguna manera nunca hace tratar de hacer el bien de él. Don Antonio, para ir finalizando sabemos que está un poquito curado. También un mensaje a toda la hinchada que nos está viendo a través de esa cámara, en las pantallas de Pasión de Cerro TV, sobre lo que se nos viene para este gran año 2010 que esperamos que sea el año en que bajemos la quinta estrella. Bueno, a la gente nada más decirle que la verdad me siento orgulloso, soy el Ertoriano, que para mí esa es la mayor alegría y la mayor motivación que tengo de estar acá en este cargo, que siempre he sentido el cariño y el apoyo de toda la hinchada, independientemente que de repente siempre hay gente que no está conforme y eso es legítimo también. Y decirles que me siento súper orgulloso de la institución, del equipo y también de la hinchada. Creo que tenemos la mejor hinchada del fútbol chileno, gente súper buena, los conozco personalmente. Y nada, pues se hace un esfuerzo para tratar de que cada día tengamos una vida más alegre, que Ertoriano sea una parte importante de nuestras vidas y una parte que nos dé felicidad. Felicidad, si es que un abrazo y modestamente lo único que les digo es que siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, a veces resultan, a veces no, pero que en el fondo ellos entiendan que detrás de todo lo que se hace hay cariño. Se me está volviando, el fútbol femenino, ¿qué pasa? Bueno, también el fútbol femenino continúa, tenemos el desafío de la Copa Libertadores, está Waldo también terminando de ver algunos detalles con Mario Dera, esperemos que Mario continúe a cargo del proyecto y nada, seguir dando el espectáculo que estábamos dando, somos el mejor equipo en Chile, somos el mejor de Sudamérica y obviamente agradecer a la alcaldesa de la ciudad que también nos permitió de alguna forma con el apoyo que ellos nos están dando y por continuar con esta actividad que tanto orgullo le ha dado a esto. Claro Antonio, muchas gracias y a la vuelta, lo esperamos tener en el pasión de desarrollo. De todas maneras, pues ahí está, nuestra casa, cuídense.